Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Víctor. En esta ocasión vamos a hacer la actividad 1 del módulo 2. Entramos a nuestra plataforma de preparatoria abierta. Damos clic en el módulo 2. Lo primero que tenemos aquí son la guía, el libro y competencias. Recuerden que esto solo es para leer. Incluso ustedes lo pueden palomear. El ejercicio 1 es una prueba diagnóstica, es un cuestionario. Nos vamos a enfocar en esta, la actividad 1. Doy clic en la actividad 1. Esto lo debo de copiar a Word. Todo esto lo voy a seleccionar con el mouse. Lo selecciono desde arriba hasta abajo, hasta aquí. Clic derecho copiar o control C. Abro un archivo nuevo. Y lo pego. Ok. Vamos a analizar lo que nos pide acá. Las primeras actividades son de subrayar. Aquí vamos a seleccionar la que creamos conveniente o correcta. Podemos utilizar el pincel o podemos utilizar la S para subrayar. O los dos, ¿verdad? La segunda parte también. Esta es de subrayar. La tercera también es de subrayar. Esta también. Hasta la sexta pregunta. Aquí ya nos pide, dice, a continuación lee el siguiente texto. El texto es este, miren. El que viene en rojo. Si le doy clic aquí, no funciona. Tendré que utilizar control clic. O bien, desde la plataforma, sería aquí en el texto, aquí. Aquí sí funciona con clic. Le doy un clic y se descarga el texto. Entonces, de esta lectura del 11S, yo voy a responder las siguientes. Estas que ocurrió primero. ¿Cuáles de los siguientes hechos fueron consecuencias? ¿Cuáles de los siguientes hechos posibilitó? ¿Ok? El punto 7 dice leer el siguiente texto. ¿Ok? Aquí el texto se llama el gran desafío. Lo puedo abrir desde aquí con control clic. O puedo abrirlo desde la plataforma dando clic. Voy a dar clic aquí. Aquí está el gran desafío. Y hay que poner todos los adverbios que se encuentran aquí. Recuerden que hay diferentes tipos de adverbios. Hay de tiempo, hay de modo, de lugar. Miren, voy a poner aquí tipos de adverbios. Adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación, duda. Hay muchos tipos de adverbios. Entonces, nosotros de la lectura vamos a sacar los adverbios que existen aquí. ¿Ok? Entonces, hay que buscar aquí adverbios. Por ejemplo, 50 mil personas. Es un adverbio de cantidad. Después, es un adverbio de tiempo. Entonces, esos hay que ponerlos acá, en el 7. Ahora nos dice, después de leer el texto, el mismo, el gran desafío, que es este. Dice que ordenar los sucesos. Quiere decir que estos cuatro están desordenados. Nosotros podemos ordenarlos copiando y pegando, o cortando y pegando, o arrastrando. Por ejemplo, si yo pienso que en Washington, este es el primero, lo puedo arrastrar al comienzo. O lo puedo cortar con control X y pegar acá, o con clic derecho cortar y clic derecho pegar. Esa es otra forma. El chiste es acomodarlos. Si en dado caso se te complica, pues pudieras ponerle a este el 1, a este el 2, a este el 3. Las siguientes nos piden que pongamos estas tres palabras de acuerdo al texto. No vamos a entrar a ninguna página, solamente leyendo el texto. Si yo considero que el discurso a la nación es expositivo, aquí le pongo expositivo. Entonces, hay que investigar estos términos, tipos de textos. Textos descriptivos, textos narrativos, texto expositivo. Entonces, si yo considero que este es expositivo, a este le pongo expositivo. O si yo creo que este es narrativo, le pongo aquí narrativo. No hay que entrar a ninguna página. Y lo último, dice que entremos al último texto. Este se llama actividad 1, texto 3. Puedo acceder desde aquí con el control o puedo ir a la plataforma y darle clic al texto del punto 10. Aquí le doy clic. Este es el texto de donde voy a sacar estas respuestas. Dice el título del texto es... Aquí está el título del texto. Un año después del 11 de septiembre. Y así sucesivamente. Hay que contestar aquí. Pueden borrar la raya y después subrayar. O pueden escribir después de la raya o encima de la raya. Muy bien. Entonces, esta es la actividad 1 del módulo 2. Es un poco más compleja que las del módulo 1. Más laboriosas. Hay muchos textos que leer. Puede ser que tu maestro te los haya pasado a la carpeta. O bien, trabaja desde la plataforma. Aquí funcionan los links directos. Si no funcionan en el Word, hay que usarlos de la plataforma. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el tutorial, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!